La Meta ¿Estás de un chito? ¿Estás de un chito mi papi? ¿Estás loca? ¿Estás de unaatinga? ¿Hace con papi? A vos ¿No está pasando mi niña? ¿Qué? ¿Es para comprarme una buena una dayada cuál tu padre? ¿Qué te pasa tú? ¿Qué te pasa tú? ¿Qué te pasa? ¿Qué es tú? ¿Habas disfrutado mi chiquitina? Me acompaño mucho, 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 mucho a ella. ¿Qué te pasa tú? ¿Eh? ¿Es�� no me maduvia mi chiquitina? ¿Quién te pasa tú? ¿Qué es lo siguiente? ¿P el aportado el chiquichiqui guajas el chiquichiqui guajas el chiquichiqui guajas uno el pibidans el pincelito el pincelito el maquillazo el robo-pincel bueno, primero te pregunto y luego hablamos ¿te has picado? ¿te has picado? no, 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 no está muy bien lo que ha hecho ella bueno, lo que se hace, la boca chiquichiqui guajas uno vamos a ver la agüita vamos un minuto aguante por favor venga, es recompienso es recompienso ¿está comienso? ¿eh? ¿está comienso? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? ¿qué quieres tú? ¿está comienso? ¿está comienso? ¿está comienso? ¿está comienso? agüesta la agüita agüesta muy guapa ¿qué es el pato? nos vemos muestra, mink jequinella tal ¿a comienso? govia venga, agüéntalo agü죠 para comer ¡bueno pienso! Pa интерse que me被 de cucoo ¿por que? voy comer pienso ¿eh? para comer pienso holacream звучiré oa oa la mitad a ver todos los amos que le haces venga vamos a comer venga vamos a comer vamos a comer la comida venga vamos a comer que haces a tu oa vete bro y me chiqui voy a tener todo como lo pienso va a tener la comida va a tener la comida es mi propio como lo pienso es mi chiquitina esto es tu papi es que eres muy guapa es que eres muy guapa es que eres muy guapa es que eres un momento es tu papi y tu flor a ti toda la boca toma para comer el pienso como es la cosa mirate y 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